Sirva Jan Haas revela que la aprobación del presidente Iván Duque está en 46.6%. El mandatario le va mejor entre los colombianos mayores de 55 años, mientras que entre los jóvenes su aceptación es menor. Jan Haas preguntó, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque está dirigiendo su gobierno? Los resultados generales fueron 46.6% aprueba, 38.5% desaprueba. Al preguntar a los jóvenes entre 18 y 24 años la situación cambia, 36% aprueba y 52% desaprueba. Pero la mayor aceptación del mandatario está en el público que pasa de los 55 años. Allí 53% aprueba su gestión y 32% la desaprueba. Esta es la ficha técnica de la encuesta.